Estamos con el embajador australiano, Brett Hackett. Bueno, ¿qué se reunió con el gobernador Valdés esta mañana? Fue una reunión muy exitosa. Hablamos sobre el crecimiento rápido en inversiones australianas en la provincia, el potencial para crecer relaciones más. Hablamos sobre el potencial en capacitación, no solo en áreas actuales, pero en el futuro en áreas diferentes, incluyendo capacitación en inglés, capacitación en la lucha contra incendios, en turismo también. Hay mucho potencial en relaciones. Espero que tengamos la oportunidad de hacer más juntos. ¿Usted pudo recorrer algunos lugares de la provincia? ¿Puedo visitar corrientes antes, ahora? Sí, sí, es mi segunda visita. Mi primera fue en Mercedes, una ciudad en la que Australia tiene una inversión en la industria de arroz. Pero es una provincia linda, es mi segunda visita. No va a ser mi visita final. Por último, también se reunió con autoridades del Ministerio de Producción aquí. Entonces, ¿tienes un reunión con el área de producción? Sí, 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 sí. Y ahora entiendo mucho más sobre las oportunidades en industrias agropecuarias en la provincia. Por ejemplo, no sabía que corrientes es una idea en la producción de sheba. Por ejemplo, un producto que ha entrado en el mercado australiano, de hecho. Fue muy informativo. En mi opinión, ahora tengo una base para identificar áreas de colaboración en el futuro. Gracias. 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 Gracias.